Buenos días, ¿cómo andan? Sí, hisopado es la toma de muestra que en este caso se hace para la detección del virus que en estos días nos da mucho que hablar. Es una toma de muestra, pero el hisopado no es exclusivo de este virus. Se busca un montón de otros virus en la zona respiratoria, o sea, los virus respiratorios. Tenemos dos tomas de muestra para detectar el virus, o sea, dos tomas de muestra que hacemos acá. Hay muchísimas otras muestras que se pueden analizar para la detección del virus. Lo que hacemos nosotros acá es el hisopado orofaringeo, que es en la zona de la boca, en la zona posterior de la orofaringe, y el hisopado nasal, que es introduciendo el hisopado en ambas narinas de la nariz. Ambas tomas de muestra son, la de hisopado orofaringeo es habitual que le hacemos a los chicos cuando están con cuadro respiratorio y fiebre, y el nasal no es tan habitual. Se pide en casos especiales para búsqueda. ¿Como este, por ejemplo? Claro, como este, y después se pide, por ejemplo, para portación de otros gérmenes ahí en la zona nasal, pero no es tan habitual. El más habitual es el orofaringeo. Acá muestra de las células de la faringe, de la orofaringeo. Se tiene que como que raspar para obtener una muestra de esa zona, de la zona del epitelio de esa mucosa, porque ahí es donde se aloja, o sea, el virus infecta a esas células de la orofaringeo. Igual que en la parte nasal. Se busca ese tipo de muestra. Como que se raspa en esa zona y se manda a esos hisopos. Y en esos hisopos lo que analizan es, buscan el antígeno, el antígeno del virus, o sea, el virus en sí. Exacto. ¿Estos hisopos son específicos, son hisopos que se utilizan para cualquier tipo de hisopado, o es exclusivo de este caso? No, son hisopos específicos, pero no son específicos del COVID. Son hisopos de Dacrón, que se llaman. No se usan los hisopos que uno por ahí ve de cabito de madera, no. Son hisopos de Argon o de Dacrón, se llaman. En este caso nos provee salud pública. Salud pública de la provincia nos manda los hisopos, nos manda los envases donde tienen que ir esos hisopos, y a su vez otra caja que es como que va en tres soportes, vamos a decir. Primero va el hisopo, o sea, una vez que se toma la muestra, va en una bolsita, después esa bolsita va en un recipiente con refrigerante y ese recipiente va dentro de una caja que tiene ese orificio exacto y esa caja va en una conservadora. Son como tres protecciones. Sí, sí, son un montón de normativas que eso sí, las incorporamos específicamente para la determinación de COVID, que hemos hecho como un entrenamiento porque nosotros habitualmente en las tomas de muestra, yo sí usaba barbijo ya para las tomas de muestra comunes de hisopado o para tratar muestras respiratorias, siempre uso barbijo acá, o sea, hace mucho. Pero ahora necesitamos tú una normativa y un equipamiento especial, que es un camisolín impermeable, hidrorepelente que se llama, nos ponemos barbijo N95, otro barbijo para descartar, antiparras, la máscara, la cofia, obviamente guantes y todo sin un protocolo de ponérselo y de sacárselo, o sea, qué va primero, qué va a ser, y a lo último también, qué se descarta, qué se recupera, o sea, antiparras y máscaras se recuperan, o sea, las ponemos a desinfectar y vuelven a su uso. En cambio, los camisolines son descartables, guantes descartables, las cofias descartables, o sea que se necesita mucho material y gasto para la toma de muestra de un paciente. Exacto, el paciente no, el paciente... No, el paciente, o sea, él va a estar con barbijo, la parte nasal yo le dejo el barbijo puesto, y bueno, y para la parte de la boca obviamente se tiene que sacar el barbijo. Lo ideal, o sea, que no provoque ni tos ni reflejo, porque generalmente por ahí estas tomas de muestra provocan lagrimeo, estornudo, tos, pero bueno... ¿Qué se dice de la pregunta? ¿Es incómodo el estudio o no? El nasofarín, el del nasal, sí, es mucho más incómodo. Igual, hay personas que lo toleran mucho y hay personas que no, porque hay personas que uno al colocarle el baja lengua ya le provocás el arcada. Y algunos que no resisten, pero yo tengo que tratar de... O sea, no tengo que tocar ni lengua, ni dientes, ni nada, porque esa muestra no, es viendo la zona posterior de la... O sea, es poner el baja lengua, tratar de que la paciente mantenga la boca abierta con la lengua afuera y yo toco y bueno, en esa zona. Pero sí, es molesto. Y el nasal es peor, porque es como que hay que introducir el hisopo, casi el recorrido, desde la nariz hasta la oreja, porque es... O sea, si uno se pone el hisopo, choca acá, pero es bueno, choca y después como que si vas en forma paralela al paladar, sigue todo el conducto hasta donde es el final. ¿Se viene sin lugar porque el virus habitualmente se alojaría en esos lugares? Claro, el virus, la puerta de entrada del virus es por ahí y toma esas células respiratorias, vamos a decir, y bueno, y después prosigue su infección. O sea, después ya, o sea, provoca la neumonía, o sea, todo depende de la severidad del caso. Pero las puertas de entradas del virus son esas células que hay en esa zona, en esa zona de la orofaringe y de la nasofaringe. Perfecto. Patricia, brevemente, ¿se han hecho muchos estudios ya en Villariza? En Villariza tuvimos un solo sospechoso la semana pasada, que se ha descartado como caso negativo, y esta semana tenemos, sería, no sé si tomarlo sospechoso, pero son los casos que la semana pasada mandó protocolo de ministerio, de hay que tomarle a todos los que han ingresado a la ciudad, que han hecho el aislamiento, 14 días tenían que hacerlo y después, el día 14, se le hace la toma de muestra y se espera su resultado para ver si pueden salir a la vía pública normal. Bien. Porque se ha registrado... ¿Y los resultados rápidos? Sí, sí, los resultados los tuvimos en menos de 24 horas, en la anterior. Esperemos que sea también rápido así, para esta gente, ¿no?, que está haciendo su aislamiento. Exacto.